perfecto bueno entonces seguimos 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 ya estoy ¿vale? su soberana se lo ha dormido aquí lo dejamos ahí ¿no? ahí mira ah mira lo de la figurita esa hijo de puta ahí va a mí deja a mí no oh tía coge el hacha ah ah está pendiente porque no te oigo nada y está hablando no te oigo ¿vale? no te oigo nada no sé qué está haciendo ah 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 no te oigo nada ¿eh? no sé si estás hablando espérate ay dios mío siempre pasa algo con esta niña ah ah pim 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 ah 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 sí joquín no estaba entrando ni saliendo estoy aquí no sí estaba entrando y saliendo pero no te he visto ni te escucha entrar salir y me quedaba cargando y no no ahora sí bueno ah 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 aquí estás pendiente de a ver si encontramos algo porque no que no que no me ha bajado 3 apartado a este aquí claro hombre adelántate encima escucha ah que tengo que quitar la tablet y todo ¿sabes? claro es muy no puedo no puedo muy normal todo prueba y error me encanta el juego de prueba y error me encanta el juego de prueba y error creo que hoy ari se ha dormido me niño coge eso la tabla cógela corre 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 madre mía que es que no la coge tío tiene que ser justo en el sentido uy esto ahora he vuelto ¿no? la me ha cogido al final la he cogido la he cogido ahora ah no si yo lo veo ahora si es que yo no entiendo vamos si yo he salido antes porque me ha hecho repetir no tengo ni idea no tengo ni idea aquí tiene que haber cosas eh hay una persona sin cabeza uy hay una persona sin cabeza no tengo ni idea no te diga me pilla me pilla es que va súper lento me ralentiza cada vez que se acerca cada vez más me ralentiza cada vez más esto es ya final debe ser porque ya se está complicando sí porque ya estoy con el jefe final que este lo voy a tener que matar a uno de ellos no te corre es que falla un montón la perspectiva en este juego día no entiendo no entiende mucho esta gente de perspectiva es que falla un montón pero mejor que es para joder así en el hecho no creo tío no creo será por ponerle un no es un rollo la verdad es que está enfrente de justo la puerta es que no te puedes parar ¿Ves? era de prueba ha sido de prueba de todo esto ahora vamos a jugar en serio es que cariño ahora vamos a buscar una perda Hasta luego No, 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 no ¿Cómo? ¿Perdona? Es lo que yo te diría Sí, es lo que yo te diría Seguro que me está dejando algo Yo estoy intentando mirar Hay cosas, pero es que yo pito esto a saber Ah, era para la duda Adiós, fringas ¿Perdona te la transportaba? ¿Perdona te la transportaba? ¿Perdona? Me he muerto Vaya, tío ¿Qué es eso que hay en el suelo? Bueno, sí, la verdad Ya he hecho un Vamos ya, niño, levántate Está en la mierda, niño Sí, un poquito, la verdad Ah, mira, estoy muy bien Ese es nuestro Espérate, porque no sé No sé si hay algo por ahí abajo No puedo saltar tampoco No se ve ni mierda No hay nada Ni corre, ni puede saltar No sé, no estoy miedo No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Ahí está Enfrente Sí Ya aquí por ahí imagino que pago al menos agarrar el choco y no ocupas las escaleras y ahora y ahora ¿y puede con eso? y ahora aquí pues a ver si me deja andar en la torre ya es la clave ¿quién eres? el señor el señor no, el gorro que lo hemos pagado uy uy está luchando hostia, lo he tenido que hacer yo ¿en serio? pero es un poco extraño muy luchando lo he tenido que hacer ¿no? 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 Tienes que dirigirla en ese No se, yo solo estoy moviendo al estilo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cogete tu boca de foca quaiba Vamos a ver Uy, la casa de lucecitas No, pues se puede ¿Hay por aquí algo? No lo sé, porque no veo nada ¿Por qué sales por otro lado? No sé ¿O es que es otro niño? Soy yo, creo ¿Qué no sé? Ha sido muy raro, mira, mira ¿Ve? Pues aquí no hay nada Pues nada, pues nos vamos Qué bonito Vamos, niño amarillo Otro logro Palidez, mórbida Está en la mierdísima el niño Corre niño Otra vez la puerta esta El ojo Aquí todo lo veo ¿Qué es eso? Son piezas de juguetes, ¿no? Y cosas, objetos Y aquí no va a haber nada Una sala vacía no puede ser esto Y aquí tiene que haber cosas Bueno, ha habido bastante vacía Y justamente donde nos hemos dejado cosas No es una entrada, ¿eh? Porque no la ha visto Ando, a volar A volar Esa puerta que es que está rota por la de arriba Sí ¿Aquí se viene la pelea o qué? Yo creo que sí No veo nada, eh Bueno, no sé si aquí exactamente Yo no veo tampoco Mira, hay una escalera aquí Ya habré esos montes por ahí Imagino que salga por ahí No has probado las puertas Pero es que no se van a ver Están cerradas Las puertas que se abren antes Son las que puedo abrir Son las que tiene un pomo Eso que te cuelga Está bien silbando Es que Aquí esto tiene su cosa O sea, porque como la escalera también podía subir por otro lado ¿Sabes lo que te digo? Ya, pero que no puedo llegar ahí No, si cosas sin ver no nos vamos a dejar Porque es que no tiene mucho más Te puede dejar objetos Porque no los has visto No los has mirado bien ¿Ves? ¿Ves? Ahora sales por ahí otra vez Porque yo creo que es por la escalera ¿Qué escalera? Si no puedo ir a la escalera, nena ¿Cómo voy a enganchar la escalera? Si no llego Cariño, si había otra que podía subir ¿Qué dijiste? Uy ¿No ves cómo puedo subir? No sé No, que no Que estaba arriba de la escalera Y la puerta estaba abajo Vale Y esta puedo ir a otro lado Pues esto habrá que combinar así A una combinación de algo Dirá pa'lante y ya está Ya que se canse Ahora no suena Esta es hoy, eh ¿Qué pasa? La puerta esta no se puede cerrar Eso voy a ver Si No Eso es que aquí ya no se oye música Que guau Y en el ojo tampoco puedes hacer nada Ah mira Ah mira Pues no se realmente lo que he hecho Pero bueno Y aquí encima hay varias puertas O sea que No se si la música tendrá que ver No se Uy Que guay Que pararlo ya no No se que estoy haciendo Pero bueno Pues si es que Pues está haciendo por lo que pueda Porque tampoco es que Tenga mucha Lógica A ver que hay aquí Aquí tiene que ver las cosas Hay otra puerta Uy hay alguien ahí Ah mira Ahí se ve alguien Soy yo Ah eres tú Y me meto aquí Y abres Esta si se abre Pero mira Sale por ahí Yo creo que es con la música Pues es Esta no se ve Esta me recuerda A Arcella Es esta Me acuerdo a Arcella Si es con la música Es con Marcella Esto es una referencia A Arcella Que ibas por un bosque Y tenías que escuchar la música Vale aquí suena música Eso es un agujero Eso es un agujero Deja de escuchar Si Pero no se podrá saltar Digo yo Anda mira Que listo Me iba ahí Aquí no hay música Ni esa Un poco raro Que no haya música Que tenga que tirar La tablet Solo había En la primera Me extraña mucho Que yo tire esto Y no haya nada Lo mismo luego Prueba a ver A probar Apareces aquí Anda Ahora se escuchaban Aquellas ¿Esta? Si Hay nada por aquí Para coger No Por lo menos Yo no veo nada Cuidado Que te va Va subiendo Pues ya creo Que esta es la última subida Si Si No veo No veo nada Puerta Es más calera No hay más calera Uy ¿Y esto que es? ¿Como un faro? ¿Qué? Es como un faro esto No entiendo Ahí tenemos esto Ojo de que hay algo ¿Sabes? Dentro de toda la porquería Esta Ahí respira Alguien ¿Sabes? En esa puerta Y al fondo Cabía nada ¿No? Se había Mirado La música Suena Ahí Eso que suena Por aquí Esta puerta También está abierta La de enfrente Está abierta Sí Se ve rosa Eso que está abierta No La de enfrente No está abierta Es que se ve Como luz No No La luz Viene de la que hay A la izquierda Esa Pues esa Esa es la que te estaba yo diciendo Pues esa es la que te estoy diciendo yo Que no suena música Puf Iría que ha dado algo Cojones Eso es también ya que es para arriba A ver si hay algo por abajo Entre todas las juguetes Pero vamos Lo veo yo muy rebuscado Pero bueno ¿Quién es ese? Es la niña Es una amiga O lo que Bueno Bueno Y ya no estoy ¿Verdad? Para eso No estoy Pero sí Esperate ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 Definitivamente No ah ah te voy a llamar no va a haber nada aquí la caja musical estoy probando cosas ya me he imaginado a la mierda a tomar por culo se ha cabreado se ha cabreado se ha cabreado si esta poseída si éramos palera claro que si pero vaya error como no oh ya me he quedado ahí corre insensato que madre mía señor esto se ha cogido que no se si entra ahí si tengo que entrar ahí oh hija de puta con los pelitos ah que me sale por ahí yo no soy eh la chura tu miras en todos lados debajo de la mesa ha roto el sofá ha roto todo y nos ha mirado debajo de la mesa vale vale no yo no sé si tendrás que salir por el agujero ese o o por la otra puerta no te vas a ir por la puerta donde sale ella aquí no hay nada la puerta la ha abierto ella dame un sombrerito me arco ay dios mía uy me está pitando a los oídos eso es que mira un hacha ahí una hacha ahí es una palanca es una hacha o una hacha está guardada ahí hay una cuerda claro por aquí hay alguien vale ya podemos romper ahí rompelo todo rompelo todo hay resplandor ah ostia pero bueno aquí esto es muy grande no no va a haber nada aquí mmm no a ver ahí no ah es que no ah vale tienes el hacha a lo mejor es para romperle esta otra vez la no creo eh pero es que te vas te vas a acercar y te va a a lo mejor te tienes que llevar el hacha bueno a lo mejor si le doy en la mano dale en la mano y luego va a la máquina otra mano no sé yo eh jajaja jajaja es que yo creo que tenemos que aprovechar cuando yo oí esto primera vez la mano ay a la hostia matado jajaja jajaja es que te ve las intenciones no sé yo creo que no hay y no así así aquí no hay nada pero vamos yo el hacha de tafón me la llevaría para un rodado de la puerta es que me golpea junto con la chica cerca ok jajaja si no hay nada no hay nada jajaja ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? Nosotros vamos a ver Se le acercan mucho Vaya brazo más raro tiene Tiene muy largos así como amorfos Vale, ahora aprovecho No puedo, es que no me da tiempo Es que no se puede, es imposible Me está poniendo nerviosita A lo mejor cuando se gira hay palma Me encanta Venga ahora en serio, vale Vale, que es este Es que no puedo subir ninguna Tengo que darle ahí Que me aparece aquí el hacha No, si, si está claro A ver si le tengo que dar ya la mano Lo que he visto antes es que se ha ido como para el lado de la puerta A lo mejor si te vas para el lado de la puerta le pillan la mano Hay como una... ¿Por ahí ha entrado? Sí Gracias Vale Hostia, soy ducio A ver si puedo empujarla Hostia, vamos a hacer acá Pero bueno, pero bueno Cuanta violencia Relájese, señora Que si pudiera Me paro en la mano A lo mejor puedo romper esa puerta Te ha mandado a Sebastopol Hostia, no voy a poder hacer Te ha pasado Blue Boy Madre mía, tío Me parece que tengo que romper la mierda esa con el hacha Hostia, pero es que no da tiempo Que va Si te hace... vamos Porque si entro por la puerta esa Voy a estar ahí por el mismo lado Lo que no sé es si es que... Si, Blue Boy, paso por aquí y me vuelve a mandar aquí ¿Ves? No, estoy hablando con el chat A no ser que por aquí No, es que me manda a mi mismo lado Es que no sé, tío O sea, de todas formas como Durante todo el juego Madre mía que es súper preciso Para hacer cualquier cosa Tienes que quedarte parado Un poco parado Un poco de entrada Para que me siga No, pero es que para que me siga Tiene que estar muy cerca Es que no sé A lo mejor le tengo que dar en las manos En la entrada morada ¿La derecha o la izquierda? En cualquiera No sé ¿Pero con el hacha o sin el hacha, Blue? Tienes que pararte Justo en esa puerta Con el hacha Si, pero si no me acerco No me sigues La rota Ahí parado Un rato Y luego atraviesa Es como que se ha quedado mirando para allá Dice que es justo en la entrada O sea, no Cerca a la puerta Aquí ¿Pero así ahora? O cuando me siga Porque es que si no me acerco No me sigue Ya se queda ahí parada A ver, no hace nada Tiene que salir una animación Como de una luz violeta Como que va entrando Y te seguirá Ni se ha quedado No Pues no pero aquí en este jefe o sea en este bicho porque anteriormente si me salía una cosa cuando me acercaba a la puerta o sea a mí va sonando una música tenía que seguirlo pero es que aquí no ahora tienes que pasar por eso pues es que espérate a ver si espérate a lo mejor la dejó en isla o sea cuando vaya a atacar la dejo en isla cago la hostia tío por los pelos que va a ti yo creo que darle a la mierda es que no hay nada donde donde enganchar es que ella se mueve hasta ahí pero ya no avanza más es mentalmente inestable vale no sé pero me está rayando el brazo ese kitín es que ni siquiera me da tiempo a hacerlo rápido dice que intentes por esa puerta donde empieza se debería acercar al ver que estás entrando dice pero vamos a hacerlo desde aquí saliendo de aquí y voy entrando poco a poco o sea entro por aquí y voy saliendo del otro lado poco a poco es que está como mirando para otro lado pues sal por aquí por esta y entra por la otra vez o sea quiero decir por aquí mismo pero a ver si sales por el otro lado que te está viendo y aquí guapita cariño lo ha tomado dice que parece más bug porque es la única manera de golpear vale vamos a y se ha apuntado con todo hostia le pasa que le dan la mano no 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 se ha visto que hay un momento que ha dejado la mano y puesta no es que muy raro no se haya quedado esto tengo ni idea tío me voy a intentar lo de la mano me llega es que me llega acaso es que se mueve ella saben o sea no porque la puerta de la otra tampoco la rompe no no pues nada cuando quiera la chica es raro porque es que el caso es que ella me sigue a ver seguime sigue dice que es raro es que si no se acerca a las puertas violetas no podrá golpear la caja pues claro si es que se tiene que no se acerca a las puertas no se puede Ehh, espérate. No, espérate. Es que me deja aquí también. ¿No es? No. Dije que intenten mejor por la puerta de la izquierda. Como que entráis y salís rápido de ambas. No, espérate. No, espérate. No, espérate. Yo creo que está ahí como pilla, tío. Este es rarísimo. Para que vaya. Para que vaya. No se, tío. Se queda como ahí un rato. Sí, pero para eso tendrías que tener el hacha en la mano. No, pues el hacha... Es que vuelve otra vez para ti como muy rápido. Se vuelve como a reiniciar. La posición de ella. Y si haces eso, pero... Te quedas un poquito en la puerta. Aguantando un poquillo. Hasta que... No. No, es que se va a patear. No. Hostia. Cuánto me ha metido. Hasta luego, Maricar. Es raro. Es raro, la verdad. Porque no hay más opciones. O sea, es que no... El hacha... Acercate con el hacha con ella ahí. No da tiempo. Porque tampoco le hace nada en la mano. Es que no hace intención ni siquiera de irse para puerto. No, espérate. No, espérate. No, espérate. No, espérate. No da tiempo a volver. No. voy a tener que haber algún vídeo para verlo como lo han hecho pero déjame ver una cosa porque esto es rayante así es muy raro que no hay nada ya no hay nada para engancharse en ningún lado ni no no simplemente estoy pasando vamos a ver a ver pero se supone que las otras puertas están abiertas pero no sé cómo la abierto él entra y estas las dos puertas están abiertas del fondo no entiendo por qué está haciendo la linterna y y con el b será de la linterna con el b en la de equipo que tengo yo de la equipo caso es que coge el hacha coge la puerta esa no rompe la puerta entra y ya está la puerta está abierta no está usando nada pues es que el problema es que ya estas puertas se supone que tienen que estar abiertas pero es que yo no llevo ya la linterna ni nada abajo tiene que romperla abajo tiene que romperla no es que no le da no le da ahí es que es muy raro es que cuando él ha cogido lo primero que me ha hecho ha sido coger la hacha no que estaba detrás de esta puerta enganchada hemos roto la puerta él ha entrado y ya estaban las dos puertas abiertas pues está haciendo lo que tiene dice intenta presionar el botón de la linterna en la puerta ahhh vale vale es gritándole y llega para llamarla vale es para llamarla ahhh tío como no cae en eso entonces cogete el hacha y cuando vaya por ti sales por el otro lado vale es gritándole ajá fíjate la tontería macho que si no caes en ello te puedes tirar aquí todos los días pero yo creo que vale tengo que ir vale abro esa ah si tienes que coger el hacha con el hacha cojo el hacha la llamo por ese lado exacto corre corre ya esta acabo ostia tío muchas gracias por la información gracias ostia tío me está quemando un montón este juego eh el otro era como más sencillo más el primero como te dirías tanto rato sin usar las otras opciones sabes como lo de gritarle y todo eso como que cuando llega el momento no te acuerdas en el otro en la otra habitación sí que es verdad que nada te preocupes si es que es difícil así explicarlo claro claro es que ni me acordaba lo del grito o sea y unas puertas anteriores al principio cuando te la encuentras la tienes que gritar y no me acordaba yo tampoco me acordaba el grito por la derecha aquí vale vale seguramente sea esta la que he visto yo en el vídeo vale que estaba ya la puerta abierta puede ser que a lo mejor este lado por favor si ah entonces esta es la que dices tu blue la segunda parte coge la H vale tengo que entrar seguramente por esta vale 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 a ver si puedo dejar ahí el H Con la derecha Llamarla por la izquierda y luego subir Llamar por la izquierda y luego subir Vale, el problema es que no tengo ahora A lo mejor lo puedo hacer No, pero si sales por esta La derecha dice Que la llame Ah, por poco Es que tenía que haber Bueno, por la izquierda también puedo llamarla Supongo Sí, porque se vende para acá Pero es que es más fácil Es mejor que se venga para el otro lado Porque aquí puedes subir por la rampa para el otro lado Vale Vale Que ahora tienes que subir por la otra Y claro Es eso Ah, no Vale, es por la rampa Es por la rampa Vale, vale, vale Claro, me voy a mover este lado Me meto aquí Claro Y me he quedado atascado No, loca No, loca No, loca Vale Hostia, tío No, no Hay que pegarse un poquito más No, sí, sí, es por aquí No ves que tengo la rampa Por el otro lado no tengo rampa Sí, pero yo creo que sentando por la puerta Saliendo por el otro lado No sé No, siento por aquí Salgo por aquí Por aquí no puedo Tiene que ser La llamas por aquí Y tengo que ir corriendo Al subir la llamas por la puerta de la izquierda Y pegas por la derecha Ah, vale O sea, que es una combinación Vale Yo lo que te he dicho Que la puerta de arriba Ahora sí Ahora sí Ya está Gracias al nuevo club Claro, es que yo te estoy diciendo Sube por la rampa Claro, yo estaba pensando Digo, si salgo por el otro lado No puedo Porque está el Es que a la otra No he llegado a por poco El niño harapos El niño harapos ¿Me ha seguido o qué? Ah, no He escuchado que alguien me ha seguido No, que es él A ver, espérate Otra ¿Es como un boss final? Sí, que son varios ¿O el boss final es el del sombrero? Vale, está el hacha Ahí está el hacha Vale No, pero el tengo que llamarla No, pero el tengo que llamarla Vale Vale Vale, el hacha tengo que llamarla Igual que con los dos o el otro Lo que no sé es para dónde Lo que no sé es para dónde Espérate Sí, nivel será por este Porque Hostia Hostia Tendrás que hacer lo mismo Me ha recordado a la señora esa del cuello Chica que tiene la mano muy larga El hacha se llama por la derecha Por la primera puerta de la derecha Y saltas para agarrar Ah, vale, vale Por la izquierda O sea, por esta, ¿no? Llama por aquí Y la coge por el otro lado Es que antes lo he hecho Si entro por aquí Salgo por allí No, espérate Es por arriba Es que antes lo he hecho No sé cómo voy a salir por arriba Vale Y creo que es por aquí Ah ¿Hay una rampa? No lo he visto ¿Esta rampa? Hay una rampa aquí Esta rampita Claro Ok Pero tendría que ser Yo creo que es por el fondo ¿Sabes lo que te digo? Creo que es por la otra Que subo por allí Arriba Mira, mira No, espérate Por la izquierda Vale Vale Joder Ay, antes lo he hecho, tío Entra por ahí Y he salido Por la parte de arriba Mira, llora Me perseguirá la mano Claro, sí Me perseguirá la mano Pero yo tengo que continuar Con el hacha ¿Vale? O sea, la llamo aquí Mientras la llamas por la derecha Dejó de agarrar el hacha Subes por la rampa del espío No Tengo que tirar un poquito más para allá Ay, pero es que me he quedado atascado aquí con el Ya Aquí Es por aquí Uy, no, me he quedado No, se ha quedado atascado Yo creo que es por el El trocito este cae aquí No, es como te he dicho Mira, ya ver, espérate Espérate Mierda, he caído aquí Con la rampa no puedo con el hacha Pues no me deja Andando si me dejaba Pero con el hacha Porque andando puedo saltar Sin el hacha Uy, la he bugeado Y la ha como bugeado por ahí He hecho una cosa rara Que no lo entiendo Pero bueno Vamos a ver Digamos Niño, baja No, pero no ha ido para allá Fuerte el trocito Es que no, no sube Si No sube Se queda ahí En la rock Taz Dice que cree que es Por el trocito de la izquierda De la rock Por ahí a la mejor A ver A ver Espérate Ahora sí Es lo que estaba diciendo yo Que es lo que he hecho antes No sé cómo lo he hecho Hasta que ya he caído en eso Está un poco en la mierda Si que ni yo tampoco estamos allá Esta es lo que estaba en el balde de la cholla Tengo que rematarla Tengo que rematarla Tengo que rematarla Tengo que rematarla Que le golpee Hasta luego Parece a mi gato Pero no quiero que le moleste Como estoy yo ahora Voy a amar la leche Antes de que agarre la caja Le tienes que perder Creo que tendrás que darle rápido Si puede No No O sea no me da tiempo Para reaccionar Es que Es que Ya Ya Pero que no puedo No puedo moverme A ver Se levanta solo Cuando me levanto Ya la ha cogido El juguete ese Es para algo El No sé Hasta ahora No me he podido mover O sea que Hay un juguete También se lo queda Dice que la llame A ver que hace Ah claro Es verdad Nunca me acuerdo De llamarla Que Que Puerta Ya soy A ver Tengo que ir Hasta que No más por saco Ya niña Nunca pensé Que iba a ser tan claro Lo de llamarla Ni Otra vez Ya está Perfecto Ya está Blue Mira ahí está Nuestra amiguita Estaba como poseída Estaba poseída Por la luz Esa Lo mejor Se me da Corre Hostia Madre Hostia Hostia El ojo El ojo Esto rinquece No Niño Salta Niño Me queda ahí clavado Me queda clavado Tío Me queda ahí clavado Te quieren poner el culo Con la bandera de Japón Es que se queda ahí como A ratillo ¿Sabes? Como que le cuesta levantarse A veces que salta un montón Y otras veces No salta nada Yo estoy siguiendo al otro Ah no Vale Vale Que tengo que saltar O sea Él ha ido por un lado Y yo por otro Vale Vale O sea que no tengo que hacerle caso A lo que Hostia que de ojo ¿No? ¿Cómo que no? No porque Cuando he ido persiguiendo al otro El otro ha empujado la puerta Y me ha cambiado de lado Ah vale Corre corre niño Esto es como Indiana Jones Es una referencia a Indiana Jones Hay un montón de referencias A película y a otro juego Súbeme Súbeme Ahora te deja caer Hostia Se lo estás pensando demasiado ¿No? El mapachito El titanic Oh me ha dejado caer La hija de su madre ¿Qué? 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 ¿Qué dice el loco? ¿Será desgraciada? Maldita perra Traidora Después del coñazo que me ha dado Que traicionera Así te mueras desgraciado Según dice esta es la Esto es anterior a la primera parte Blue Según he escuchado yo Que musiquilla más chunga Esta creo que es la precuela Y creo que ya Ella Es la protagonista que cogemos la segunda O sea en la primer juego Me cae fatal Me ha tirado aquí Vale es secuela No han dicho si es Precuela o secuela Pero en realidad Es secuela Madre que parió A la niña exorcista Qué rico todo esto Es barbacoa Qué asco por favor Qué asco Por el final que sale Al coger todas las sombras De los niños Vale Me recuerda al malo ese Vampiro de Blade 1 ¿Te acuerdas? El gordo ese Ah sí De la peli Blade 1 Es que no voy a pintar las pestañas Espérate que yo estoy andando por aquí Y estoy viendo esto Ahí no es así Porque te sientes Y estoy dando vueltas Me podría vestirlo toda la noche ahí ¿Sabes? Mira me voy a gustar Que es Dios ahora ¿no? Vaya pelo Se van a quedar pobres Se van a quedar pobres Se van a dejar ahí en Cerraigo Se van a dejar ahí en Cerraigo Se van a dejar de vigilante De hoy Venga ahora el musical de Chicago Qué guapo está esto Va su bola ¿eh? Está como mi sobrino cuando se cabrea Sí ¿no? Sí se pone así Y luego estás triste Y dice No es nada Mira quién es eso al final Está creciendo ¿eh? Quieres sonar de algo Pero yo no sé Tía ¿No sabes del sombrero? Es que yo te lo iba a decir Pero no sé Hostia el del sombrero Tío Ah qué paranoia Ha luchado Ha luchado contra ti mismo Qué paranoia Sucio Claro que te ha dejado ahí La traición Realmente soy yo el malo Es que ha liado barda todo eso Por eso me ha tirado la otra Hostia qué mal rollo da Es un malote Nada La mala es la chica ¿no? La mala es la chica La de amarillo ¿no? La perra es Ella es la que ha liado esto Claro La mosquita muerta Salvándole el culo Todo el juego Pa' que ahora Fíjate Más mala que un dolor de muela Hija de puta Hostia puta Qué paranoia de juego Tío Otro logro Señal Inter Vale Interrumpida Ala qué paranoia Del juego Tío Es más paranoia Que el otro Qué fuerte Hija de puta La niña Con razón Me ha tirado Me ha dejado que me caiga Pa' utilizarte Está guapo el juego La verdad Está utilizada Básicamente Está muy guapo Me la quería decir En una película En una serie Ahora que está de moda Hacer todos los juegos En Netflix A mí la verdad Que me han gustado Las dos partes Está muy guapo Pues nada Claro No 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 Gracias por ver el video.